¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tenésema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Que vienes comenzando a la vecina Que vienes comenzando a la vecina Que se ya había usado un mazo Que la vecina Esos brazos Estas viendo el teño Me vuelvo al oro Si me chupo esas manos Si me chupo esas manos Que se me hagan un mazo De esta Venga Venga Fuerza 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 Los codos Las cañitas, eso Perfecto, vamos bien Rock feet Estuvo dinámico ahora, ¿sabes con qué? Vamos a ver si no Me iré en plaza ¿Y qué? Atene Vamos ahí Las tantas Estuvieron Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Dos 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 Pes Sube Sube, 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 sube. Ahora sí, vente. 4, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos, 10, 6, 5, 4, 3, 2, seque la rodilla, seque la rodilla.